Hola, hola soñadores, emprendedores, te mando un saludo en este día, ¿verdad? Mira, me han estado preguntando bastante acerca de que, hey, tú nos hablas mucho de dar el primer paso, tú nos hablas mucho de iniciar, ¿verdad? o arrancar lo que es nuestra formación personal. Y muchas de las veces me han dicho, pero ¿cómo le hago para comenzar? Una manera, una estrategia. Y el día de hoy te voy a dar, ¿verdad? Pasos específicos para que tú puedas iniciar tu formación. Estos pasos, ¿verdad? son muy importantes para que tú arranques esa carrera hacia tu propia formación personal. Y uno de los libros que a mí me ayudó muchísimo es este libro que se llama Las 15 leyes, ¿verdad? Indispensables del crecimiento. Más que nada este libro te explica paso por paso de cómo tú puedes ir, ¿verdad? Desarrollándote como persona, como líder, sobre todo, ¿verdad? Para que vayas ampliando tu visión, tu conocimiento hacia ese futuro que tú quieres crear para ti, para tu familia y para cualquier persona que te rodea. Y mira, algo que a mí me encanta, ¿verdad? Es que cada una se rige por 15 leyes y cada una de estas leyes, cada una de estas leyes, perdón, te va a estar apoyando y aportando valor para que tú puedas entender cómo arrancar, ¿verdad? Y mira, te lo voy a leer rápidamente. La ley de la incondicionalidad. El crecimiento no ocurre por sí solo. Nosotros tenemos que provocar ese crecimiento, ¿verdad? Recuerda que al principio, siempre cuando tú vas a leer algo, cuando tú vas a tratar de entender algo nuevo, tú no tienes ese conocimiento, pero eso se va desarrollando mediante un proceso. Entonces aquí te explica específicamente cómo tú puedes provocar ese crecimiento. Después de eso está la ley número 2, que es la ley de la conciencia. Dice que debes de conocerte a ti mismo para poder crecer. Si no nos conocemos a nosotros mismos, no sabes. Si yo no sé quién es Hipólito Goitia, es muy difícil que yo pueda tener esa conciencia, ¿verdad? Para poder provocar ese crecimiento. Después ley número 3, es la ley del espejo, ¿verdad? Esta ley me encanta porque dice que debes de ver el valor que tienes en ti mismo para darte cuenta del mayor valor que puedes tener en el futuro si comienzas tu crecimiento en este momento. Ley número 4, es la ley de la reflexión. En este caso, ¿verdad? Es muy importante que tú aprendas a hacer una pausa, dice, porque una pausa hace que el crecimiento te alcance, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tú hagas una pausa, hacer esa reflexión, que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal y hacer más de eso que estás haciendo bien para que tú mismo puedas ir provocando ese crecimiento durante ese proceso. Después está la ley número 5, que es la ley de la persistencia. En este caso, la ley de la persistencia, ¿verdad? Dice que es la motivación que te pone en marcha y la disciplina te hace seguir creciendo constantemente. Yo recuerdo cuando inicié, ¿verdad? Más que nada haciendo videos como este, ¿verdad? Y se me hacía bien difícil hacerlo todos los días o cada tercer día porque no tenía esa constancia. Hoy en día, te puedo decir que cada día voy mejorando esa área gracias a que he tenido esa persistencia, ¿verdad? Entonces, recuerda que esa es la motivación que te pondrá en marcha, ¿ok? Ahora, la ley número 6, ¿verdad? Habla de la ley del entorno. El crecimiento prospera en entornos y principios. En este caso, ¿verdad? Es muy importante entender que ese crecimiento va a prosperar en todos los entornos que tú te relaciones. Por ejemplo, imagínate que tú eres un trabajador o que tú estás trabajando para una empresa, pero esta empresa quiere que tú seas más activo, esta empresa quiere que des más rendimiento, ¿verdad? Y al momento de que ellos ven un cambio positivo que estás agregando y aportando más a esa empresa, créeme lo que ellos más temprano que tarde te van a tomar en cuenta y te van a poner una mejor posición ya que tú, ¿verdad? Estás creando ese cambio para ti mismo y ese crecimiento ya se está anotando, ¿ok? Dice ley número 7, que es la ley del diseño. La ley del diseño, ¿verdad? Es una ley muy importante porque dice que para maximizar el crecimiento, ¿verdad? Tienes que desarrollar estrategias mediante ese proceso de que tú veas un crecimiento en tu persona, ¿verdad? Entonces, tú mismo vas a diseñar, ¿verdad? Ese crecimiento que tú quieres hacia tu futuro dependiendo en el entorno o en el área que tú estés trabajando en ti mismo, ¿ok? Ahora, la número 8 es la ley del dolor. Se dice que un buen manejo de las malas experiencias conduce a un mayor crecimiento ya que esas malas experiencias te dejan una enseñanza. Imagínate que a lo mejor tú tuviste algún fracaso durante ese proceso, pero ese proceso o ese fracaso te dejó una enseñanza la cual te va a permitir, ¿ok? Te va a permitir que tú puedas tener ese crecimiento exponencial al futuro. Ahora, muy importante, la ley número 9 que es la ley de la escalera. La ley de la escalera nos explica que el crecimiento en el carácter determina la altura de tu crecimiento personal, ¿ok? Te lo voy a volver a leer. El crecimiento en tu carácter determina la altura en tu crecimiento personal. Esto es muy importante porque yo en lo personal cuando arranqué, ¿verdad? O cuando comencé a hacer mi propio negocio tenía un carácter muy explosivo, lo cual, pues, por a veces por cosas muy pequeñas, a veces explotaba, ¿verdad? A veces hacía berrinche, como luego dicen en mi rancho. Y todo ese tipo de cositas son a veces las que no te permiten crecer en esa escalera, ¿ok? Entonces, es muy importante tener en mente la ley de la escalera y cómo tú puedes ir avanzando escalón por escalón por escalón, ¿verdad? Entonces, todo, todo depende cómo vayas creciendo, ¿verdad? En tu nivel intelectual. Después de eso está la ley número 10 que es la ley de la banda elástica. Y esta ley yo la apliqué para mí, ¿verdad? De una manera impresionante, asistiendo a eventos, asistiendo a seminarios, asistiendo a eventos locales, reuniéndome con personas que sabían más de lo que yo sabía, reuniéndome con personas, inclusive en el internet, en las redes sociales, ¿verdad? Y eso me permitió, ¿ok? Aplicar esta ley de la banda elástica. Dice que el crecimiento se detiene cuando usted pierde la atención entre dónde está y dónde podría estar. O sea que cuando tú te reúnes o te comunicas o te rodeas de personas que tienen conocimiento mayor o más elevado que el que tú tienes, eso te va a permitir estirar tu conocimiento. Eso va a permitir que tu mente se estire, ¿verdad? De tal manera de que tú mismo vas a querer relacionarte con ellos porque estás aprendiendo cosas nuevas, pero eso te va a permitir que tú puedas elevar ese conocimiento y lo bueno de esto es de que se dice que un elástico cuando ya se restira no vuelve a su estado normal. O sea que tu mente poco a poco, entre más la vayas estirando, más va a ir creciendo tu capacidad intelectual y tu crecimiento personal va a irse elevando gradualmente, ¿verdad? Después de eso está la ley número 11. En este caso es la ley de la compensación. Esta ley es muy importante porque aplica, ¿verdad? Yo pienso que para cualquier persona, ¿ok? Dice, tiene usted que ceder para crecer, ¿verdad? Muchas de las veces nosotros tenemos, somos egocéntricos, tenemos el ego, ¿verdad? Un poco elevado. Muchos de nosotros a veces no queremos hacer caso a un consejo de una persona que ya pasó durante el proceso que nosotros a veces estamos en ese momento, ¿verdad? Y eso lo que nos hace es detenernos simple y sencillamente, ¿verdad? Porque no queremos ceder, ¿ok? A esas opiniones que realmente tienen una validez detrás de lo que nos están diciendo. Entonces, muy importante esa ley. Ahora, la ley número 12 dice la ley de la curiosidad. Esta es una ley muy impresionante porque es una ley que te ayuda a que tú, ¿verdad? Estés en constante crecimiento, en constante aprendizaje mediante el proceso. Dice, el crecimiento es estímulo al preguntar por qué, ¿verdad? Muchas personas a veces dicen Bueno, muchas de las veces ha habido personas que me preguntan Oyes, pero es que yo no puedo crecer, ¿verdad? O yo no puedo tener este resultado, ¿verdad? Pero imagínate que esas mismas personas se preguntarían ¿Por qué no estoy teniendo este resultado? ¿Ok? Ahí se le va a venir la respuesta del por qué y eso es lo mejor para que tú puedas poner acción hacia ese crecimiento que tú quieres lograr para ti. Ahora, vamos con la ley número 13, ¿verdad? La ley número 13 dice La ley del modelo Es difícil superarse cuando no tiene a nadie a quien seguir sino a usted mismo, ¿verdad? Entonces, es muy importante por eso tener una guía una persona que tú estás viendo una persona que te está guiando durante el proceso una persona que ya tiene lo que tú quieres tener Entonces, imagínate que tú ya estás más que nada siguiendo a una persona o viendo a una persona que tú quisieras alcanzar esos resultados En ese punto va a ser más sencillo que tú puedas imitar, ¿verdad? Cada una de las cosas que esta persona hace que tú puedas ir de la mano de esta persona pero sobre todo que tú puedas lograr y alcanzar los resultados que esta persona tiene Es algo impresionante, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que tú tienes si tú ya estás construido un equipo traes un equipo atrás de ti el cual quiere aprender de lo que tú estás haciendo también Después de eso vamos con la ley número 14 que es la ley de la expansión Dice que el crecimiento siempre aumenta su capacidad Ok, te lo voy a volver a leer Dice, el crecimiento siempre aumenta la capacidad Eso significa que hay personas que a veces, por ejemplo ¿Cómo te dijera? A veces se gradúan para ser carpintero por así decirlo y ya piensan que con esos conocimientos o a lo mejor ellos mismos se dan porque ya están graduados y se quieren estancar en esa parte de no seguir creciendo Yo en lo personal me tocó una experiencia donde yo trabajaba yo trabajaba en una granja de puercos y ahí me recuerdo que había personas que se graduaban de veterinarios y estas personas querían venir por ejemplo a decirnos a nosotros exactamente qué es lo que estaban pasando los marranitos en ese momento pero lo que yo me daba cuenta que muchas de las cosas que decían estas personas si eran ciertas pero muchas no ya que nosotros vivíamos todos los días constantemente y estábamos trabajando de la mano con estos animalitos y nos dábamos cuenta que muchas de las cosas que él decía no era verdad y a veces se aferraban verdad pero lo que conducía a eso era la muerte de estos animalitos pero cuando estas personas comenzaban a seguir expandiendo a seguir queriendo aprender verdad su mente o su conocimiento se expandía porque ya no era nada más lo que ellos habían aprendido en la escuela sino ya era lo que estaban aprendiendo ahí físicamente por eso es muy importante nunca parar de aprender sino siempre tener la mente abierta hacia nuevos conocimientos hacia nuevos horizontes no importa que sea en el mismo ramo donde tú ya estás trabajando en este momento eso es sumamente importante verdad que yo aprendí aquí en esta ley de la expansión y bueno vamos con la ley y última que es la número 15 es la ley de la contribución dice desarrollarse a sí mismo le capacita para desarrollar a otros se lo voy a volver a leer porque esta es la última desarrollarse a sí mismo le capacita para desarrollar a otros ¿qué significa esto? que si simple y sencillamente tú tomas acción en desarrollarte personalmente tú mismo eso te va a dar la capacidad para que tú puedas ayudar a otras personas a que también se puedan desarrollar que puedan adquirir ese conocimiento que vayan evolucionando verdad lo que viene siendo en su mente ya que nosotros estuve escuchando el otro día un video donde decía que nosotros crecemos físicamente por naturaleza hasta los 18 años pero de los 18 años hacia adelante verdad no importa hasta los cuantos años de edad eso es responsabilidad de nosotros responsabilidad de la cual nosotros debemos tomar control para poder desarrollarnos hacia ese futuro verdad entonces es muy importante entender esa parte ya que eso nos va a permitir verdad podernos enfocarnos en ese futuro pero nosotros mismos vamos a crear ese crecimiento vamos a provocar esos resultados así es que si tú no te has leído este libro yo te sugiero que te lo leas pero si aún verdad estás pensando cómo arrancar cómo iniciar pues yo te digo este es el mejor momento para iniciar este es el mejor momento para que tú vayas tomando cada uno de esos pasos y los vayas aplicando a tu vida recuerda que el crecimiento no es de un día para otro sino que es un proceso lo cual te puede llevar un mes cinco meses un año dos años diez años dependiendo el nivel de crecimiento que tú quieras alcanzar así es que soñadores emprendedores fue un placer compartir con todos y cada uno de ustedes y pues bueno aquí seguimos con ustedes de la mano para seguir aprendiendo juntos y seguir evolucionando verdad mi meta mi visión es seguir empoderando personas verdad a través de las redes sociales a través del equipo que ya tenemos construido verdad en nuestra maravillosa empresa verdad de redes de mercadeo y eso es algo que a mí me fascina porque esto nos va a permitir cada día ir creciendo como personas pero también ir evolucionando mediante el proceso así es que nos vemos pronto por ahí estaremos subiendo por ahí próximamente videos para que tú sigas ahí analizándote y sigas avanzando hacia tus sueños y hacia tus metas soñadores nos vemos próximamente hasta pronto